Bueno, ahorita estamos viéndolo aquí, ve que está preparando los tornillos, poniéndolos bien limpitos y vean, ahí tienen que ir, vean, así como dijo el joven que tiene que ir bien limpio para que cuando se ponga en el torque, pues no haya engaño, no haya nada y además de eso también pues tiene que ir limpito por si en algún caso lleva algún, alguna piedrita o algo, no tiene que llevar aceite, no tiene que llevar nada. Y así mismo también está, tiene que ir bien limpito, esta batería ya se me está acabando, ya creo que ya no voy a grabar más. Bueno, a lo menos ya probé la camarita y todo y ya se ve que la camarita está funcionando excelente, excelente. Si ven al jovencito que le está echando ahí, le está echando el aceite, nunca vayan a poner, nunca le pongan los dedos encima a los casquetes mientras que no le haya puesto el aceite, o sea, no le pongan, antes de que no le pongan el aceite. Y aquí el caballero pues él está haciéndolo todo y poco a poco a poco a ratito le voy a explicar bien cómo es la cosa, de que nunca le pongan los dedos sin que antes le pongan el aceite. Tienen que ponerle el aceite para que vaya bien ese aceitadito y así no vaya a rayarse y nada. En este lado de aquí no se lubrica, solo se lubrica aquí y ya solamente cuando se va, les voy a enseñar en este otro, que este ya lo hice. Ahorita lo va a instalar aquí el jovencito, el técnico. Este es el número 7. Es un poco incómodo poder ver aquí pero estamos haciendo lo posible para que puedan ustedes recibir una buena imagen y poder ver que puedan pues obtener una imagen buena. Es un poco incómodo poder ver aquí. Y ya tengo que ir tejer el suono. Achtén. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?